Y para que bailes con mucha alegría, aquí estamos, las mire lindas Eso, eso, eso Amiga, no sigas a este amor, no sabes que estoy corriendo, puedes perder la esperanza No quiero que seas así como yo, no perdí ahora tú por un amor Tú, divina María, ya te vas, para no volver, volver a ignorar No sabes que llores, llores sin querer, no podemos seguir así toda la vida Nuevamente, en tu corazón, las originales, las mire lindas Y los gotis de América Sí o no, Mario Baila de los tacos En toda Bolivia Haciendo más historia Rico Así, mi amor Amiga, no sigas a este amor, no sabes que estoy corriendo, puedes perder la esperanza No quiero que seas así como yo, lo perdí ahora tú por un amor Pero tú, divina María, ya te vas, para no volver, volver a ignorar No sabes que llores, llores sin querer, no podemos seguir así toda la vida Pero tú, divina María, ya te vas, para no volver, volver a ignorar No sabes que llores, llores sin querer, no podemos seguir así toda la vida Y cómo baila Y cómo baila La linda gente En Buenos Aires, Argentina Chile, Brasil, Perú En toda Bolivia Haciendo Más historia Si o no ven Más historia 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 Gracias por ver el video.